¿Y si te dijera que tu planta de interior puede cargar tu móvil? Imagina esto. Estás en casa, la batería de tu teléfono está bajo mínimos y no encuentras el cargador. Miras alrededor, ves tu planta de interior. ¿Y si te dijera que esa planta podría darte la energía que necesitas? No, no es una broma, ni un truco de TikTok. Es ciencia, literalmente energía sacada de la tierra, de las hojas, de las raíces, de la vida. Esto no es una de esas ideas locas de ciencia ficción donde las plantas te mandan mensajes o te espían desde la repisa. Estamos hablando de usar la biología para generar electricidad real. Y no es solo una idea. Es una tecnología que ya se está probando en varios lugares del mundo. Lo más loco de todo. No necesitas plantas exóticas ni ningún tipo de jardín mágico. Una simple maceta con una planta común, como una albahaca o una tomatera, puede ser el inicio de un pequeño generador de energía. Y sí, podrías cargar tu teléfono con eso. ¿Te intriga? Pues sigue viendo porque esta historia se pone cada vez mejor. La revolución verde. Energía desde la naturaleza. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, todo gira en torno a nuestros teléfonos, tablets, relojes inteligentes, ordenadores, mucho más. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde viene toda esa energía que alimenta nuestra vida digital? Spoiler. La mayoría sigue viniendo de fuentes que contaminan y se agotan. El carbón, el petróleo, el gas natural. No suena muy verde, ¿verdad? Aquí es donde entra la magia de la bioenergía. Esta rama de la ciencia busca formas de generar electricidad aprovechando procesos biológicos. No es solo plantar un árbol y esperar lo mejor. Es tomar lo que las plantas ya hacen todos los días. Convertir la luz del sol en energía química a través de la fotosíntesis. Y encontrar la forma de canalizar parte de esa energía para nuestro uso. Y lo mejor es que es completamente limpia. Sin humo, sin ruido, sin combustibles. Solo tierra, agua, luz solar y una planta viva. Suena a utopía, pero ya hay empresas y científicos que están convirtiendo esta idea en una realidad tangible. El objetivo es claro. Transformar nuestras casas, calles y ciudades en ministraciones de energía verde. ¿Te imaginas un parque donde cada planta no solo sea decorativa, sino también una fuente de electricidad? ¿O una maceta en tu escritorio que mantenga tu teléfono cargado sin gastar un solo vatio de la red eléctrica? La revolución ya comenzó y no usa cables ni petróleo. Usa hojas. ¿Y cómo funciona esta maravilla? Vale, hasta aquí todo suena súper bonito y casi mágico. ¿Pero cómo es que funciona esto de sacar electricidad de una planta? Vamos a desmenuzarlo de forma muy simple. Todo comienza con la fotosíntesis. Ese proceso que aprendimos en la escuela donde las plantas usan la luz solar para transformar dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. Pero lo que muchos no saben es que en ese proceso las raíces también liberan una buena cantidad de compuestos orgánicos al suelo. ¿Y qué pasa con esos compuestos? Aquí entra la ciencia loca. Hay bacterias que viven en el suelo que adoran comerse esos compuestos. Al hacerlo liberan electrones como parte de su metabolismo. Esos electrones, si se recogen adecuadamente, pueden generar una corriente eléctrica. Entonces, los científicos desarrollaron lo que se llama una celda bioelectroquímica. Básicamente, ponen electrodos en la tierra alrededor de las raíces de la planta. Uno de estos electrodos capta los electrones liberados por las bacterias. La corriente se transfiere a través de un circuito. Se puede almacenar en una batería. Y tras eso, la electricidad está lista para cargar tu teléfono. Lo más increíble es que este proceso no daña a la planta. No se le extrae nada. No se le corta ni una hoja. Ella sigue feliz haciendo su fotosíntesis. Mientras tú aprovechas parte de ese milagro diario para alimentar tus dispositivos. Es como si tu planta te diera un gracias en forma de electricidad. La maceta que carga tu móvil se llama Bio. Ahora que sabes cómo funciona, vamos con un ejemplo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que ya puedes tener en casa. Bio es una maceta creada por la empresa española Arkin Technologies. A simple vista, parece una maceta moderna y elegante. Pero bajo la tierra hay todo un sistema escondido que convierte a esta planta en una pequeña central eléctrica. ¿Cómo lo logran? Dentro de la maceta hay una especie de batería biológica que aprovecha la actividad de las bacterias en el suelo, justo como te conté antes. Cuando la planta libera compuestos orgánicos por sus raíces, estas bacterias los procesan y generan electrones. Esos electrones se recogen mediante electrodos y se transforman en corriente eléctrica. Esa electricidad no es poca cosa. Puedes usarla. Y es que Bio viene equipada con un puerto USB escondido en una piedra decorativa que parece parte del diseño. Conectas tu cable y puedes cargar tu móvil, lámparas pequeñas o cualquier dispositivo de bajo consumo. Lo más impresionante de todo es que no necesitas hacer nada raro. Riegas la planta, le das luz y ella hace el resto. No necesitas sol directo constante ni cuidados especiales. Y lo mejor, no daña la planta. Al contrario, cuanto más saludable esté, más electricidad genera. Esto no es un prototipo de laboratorio escondido en una universidad clandestina. Bio ya se vende al público y está pensada para ser parte de tu casa, tu oficina, tu rutina. Es un primer paso hacia una forma de vivir donde nuestras plantas no solo decoran, también nos cargan el móvil. Alindi. Energía para zonas sin acceso a la red eléctrica. Ahora viajamos a Perú, donde la necesidad impulsó una solución brillante y accesible para todo el mundo. Hernán Asto, un joven ingeniero de familia humilde, creó un dispositivo llamado Alindi, que no solo es innovador, sino también profundamente humano. Alindi es una especie de maceta futurista, pero no te dejes engañar por su apariencia. Dentro de ella se esconde una central híbrida de energía que funciona con plantas y luz solar. Así es, combina bioenergía y energía solar en un solo dispositivo portátil. La idea nació de una necesidad real. En muchas comunidades rurales de Perú no hay acceso a la electricidad. Eso significa vivir sin luz, sin comunicación, sin refrigeración básica. Hernán pensó, ¿cómo puedo ayudar con algo que es natural, barato y fácil de usar? El resultado fue Alindi. Este dispositivo aprovecha la energía producida por las bacterias del suelo, igual que bio, pero además incluye paneles solares para complementar la carga. Y lo mejor, tiene una lámpara LED incorporada y un puerto USB. Pero eso no es todo. Alindi también es una maceta inteligente. Tiene sensores que avisan si a la planta le falta agua o necesita luz. Es como tener una planta que no solo te da energía, sino que además te habla. A su manera. Lo más inspirador de esta historia es que Alindi no nació en un laboratorio de millones de dólares, sino en la mente de alguien con ganas de cambiar su realidad. IKAIA, innovación chilena. Cruzamos la cordillera y llegamos a Chile, donde tres jóvenes estudiantes de ingeniería, Camila Rupzig, Carolina Guerrero y Evelyn Aravena, decidieron desafiar las leyes de la energía, como una planta. Su invento se llama IKAIA y es un cargador que extrae energía directamente de una planta viva. No necesita sol ni viento, solo una planta saludable y un poco de tierra. Parece magia, pero es pura ciencia aplicada. El funcionamiento es similar al de Bio y al Inti. Las raíces de la planta liberan compuestos orgánicos, las bacterias del suelo los procesan y se generan electrones. Pero aquí viene lo bueno. IKAIA logra generar 5 voltios y 600 miliamperios. ¿Eso qué significa? Lo suficiente para cargar un teléfono móvil en unos 90 minutos. Y lo más increíble es que todo este proceso no daña a la planta. Nada de agujas ni cables atravesando raíces. Solo se colocan electrodos en la tierra, como quien pone sensores y se recoge la energía sobrante que la planta no usa. IKAIA todavía no está en el mercado global, pero ya ha sido premiada internacionalmente y ha captado la atención de inversionistas que quieren llevarla al siguiente nivel. Su potencial es enorme, especialmente en zonas donde la energía es escasa o costosa. Lo que estas tres estudiantes lograron es una prueba más de que la energía del futuro puede estar más cerca de lo que pensamos. Literalmente es una maceta sobre tu escritorio. ¿Pero es suficiente para nuestras necesidades? Ahora bien, antes de que corras a enchufar tu televisor o tu portátil a una maceta, hay que poner los pies sobre la tierra. Literalmente. Aunque estos inventos son geniales, todavía no pueden competir con un enchufe de pared. Al menos no por ahora. La energía que generan dispositivos como Bio, Alinti o IKAIA es baja, pensada para pequeños aparatos, un teléfono, una lámpara LED, quizá una radio portátil. Pero no esperes cargar un portátil, una batidora o jugar a videojuegos conectando tu Playstation a esa planta. Todavía no estamos en ese nivel de fotosíntesis extrema. ¿Por qué pasa esto? Porque la cantidad de energía que una planta puede generar está directamente ligada a su tamaño, su salud, la cantidad de bacterias activas en el suelo y, claro, cuánto se lo recibe. Y aunque el proceso es constante y sostenible, no es una fuente de alta potencia. Aún así, eso no significa que no sea útil. De hecho, en muchas situaciones puede ser una solución perfecta. En zonas rurales sin acceso a la electricidad, en emergencias cuando se va la luz, para cargar de forma ecológica dispositivos de bajo consumo, como apoyo en lugares donde se quiere ahorrar energía tradicional. Además, la idea no es reemplazar totalmente la electricidad convencional, sino complementarla. Cada carga que obtienes de una planta es una pequeña victoria para el planeta, una forma de depender un poquito menos de los combustibles fósiles. Así que sí, todavía estamos lejos de tener plantas que alimenten toda una casa. Pero si tu móvil sobrevive gracias a una maceta, eso ya es un buen comienzo. El futuro de la bioenergía Si hoy podemos cargar un teléfono con una planta, ¿qué podremos hacer mañana? Esa es la gran pregunta que motiva a científicos, ingenieros y emprendedores de todo el mundo. La bioenergía apenas está en su infancia. Lo que ahora parece un experimento curioso, podría en unos años convertirse en parte fundamental de cómo alimentamos nuestras ciudades. Imagina techos verdes que no solo decoren, sino que también generen electricidad. Jardines públicos que funcionen como estaciones de carga. Parques donde los árboles no solo dan sombra, sino también luz. Y no es solo un sueño, se están desarrollando tecnologías que podrían escalar el uso de la energía vegetal a una gran escala. Por ejemplo, con paneles biofotovoltaicos, que funcionan con algas en vez de sicilio. O redes de microplantas conectadas entre sí para generar energía colectiva. Además, la combinación de bioenergía con otras fuentes renovables como solar o eólica podría crear sistemas híbridos ultraeficientes. En vez de depender de nuestra fuente, usaríamos un ecosistema completo. El sol, el viento, la tierra, todo trabajando en armonía. Y esto no es solo para salvar el planeta, aunque eso ya sería razón suficiente. Producir energía con plantas podría en el futuro ser más barato que extraer petróleo o construir represas. Lo importante es que ya se está invirtiendo en esto. Universidades, startups, gobiernos, todos están viendo en la bioenergía un camino verde, realista y escalable hacia la sostenibilidad. Porque la energía del futuro no necesita humos, ni cables gruesos, ni contaminación. A veces, todo lo que necesitas es una maceta, un poco de tierra y una planta haciendo su trabajo. Después de todo lo que hemos visto, la pregunta es obvia. ¿Te atreves a cargar tu móvil con una planta? Porque ya no estamos hablando de ciencia para dentro de 20 años. Esta tecnología sí existe. Y tú podrías ser parte de los primeros en adaptarla. Dispositivos como Bio, Alinti o incluso prototipos como Icaia están demostrando que no necesitas ser un genio ni tener un laboratorio en casa para usar bioenergía. Solo necesitas una planta, un poco de tierra y la curiosidad de probar algo nuevo. ¿Te gusta la tecnología? Pues esto es innovación pura. ¿Te importa el medio ambiente? ¿Es energía limpia, sin emisiones? ¿Eres minimalista o estético? Estas macetas son un punto clave en el diseño. ¿Te gusta el do-it-yourself? Hay kits que puedes armar tú mismo. Como vemos, las posibilidades son infinitas. Eso sí, como toda tecnología nueva, tiene sus cuidados. No es enchufar y listo. Tienes que cuidar la planta, darle luz, agua, asegurarte de que la tierra está bien aireada. Pero lo mismo pasa con tus dispositivos. Los cargas, los limpias y los actualizas. Aquí simplemente se trata de cuidar algo vivo. Y no es solo por la electricidad, es un cambio de chip. Una pequeña forma de reconectar con la naturaleza, pero sin soltar la tecnología. Es como tener un pequeño pacto con la tierra. Yo te cuido, tú me das energía. Y quién sabe, tal vez ese cargador con hojas sea el primer paso para cambiar, como ves, la electricidad. Y el mundo. ¿Te gustaría tener una planta que además de decorar te cargue el móvil? Suscríbete al canal y dime en los comentarios cuál de estas tecnologías verdes te gustaría probar en casa. Gracias. Gracias.